Vamos a visualizarnos como un ser de luz, un ser de luz electrónica que se mueve rápidamente emitiendo una luz blanca, fulgurante, radiante. Siente peligro, siente que te elevas, siente que estás conectado con algo más grande que tú mismo. Estás conectado con la vida, con Dios, con el universo, y disfrútalo. Siente que este es un momento especial en el que tú retornas a la conciencia de tu naturaleza divina, real, verdadera y permanente. La que no muere, la que siempre está allí, evolucionando, aprendiendo e eliminándose. Ahora vamos a dar un paso más, y al mismo tiempo que visualizas toda esta maravilla, vas a visualizar que cada ser con el que te encuentras en tu diario vivir es también ese ser de luz, que trabaja, que aprende, que evoluciona a través de la forma de la carne. Reconociendo esa magna presencia, digamos, amadísima presencia de Dios, yo soy en mí, y mi amado ser crístico dentro de mi corazón. Te amo, te adoro, tú conoces mi razón de ser. A través de las energías de mi mundo hoy, haz que yo la cumpla, que no pierda una sola oportunidad, que jamás cometa un error de ninguna especie, y sobre todo, que no cometa errores de misión. Magna presencia, yo soy, gran sol espiritual central, y corazón del infinito, yo te invoco, derrama tu poderosa llama de amor divino, a través de toda la humanidad, y de la tierra. Pon los fiel de la humanidad en el sendero de la luz, y ánclale su atención para siempre sobre ti. Eleva sus corazones a las alturas de donde proviene toda ayuda, y tráelos nuevamente a la felicidad, libertad, y perfección. Oh suprema luz, te reconozco en toda vida, y te doy mi eterna gratitud. Yo soy invocando a los gloriosos seres cósmicos y ascendidos, y a la gran hueste angélica, para que amplifiquen toda la energía descargada a través de esta actividad, y que toda esa luz, se expanda, se expanda, se expanda, mientras viaja por el universo, siempre expandiendo las fronteras de tu reino, en cumplimiento de tu voluntad, yo soy. Pensamiento Forma, del 2014. Desde lo profundo del gran mar de la única universal conciencia, donde la conciencia individual de todos los seres despiertos se fusiona, resplandecientes sentinelas de magnificente luz, ahora se muevan, envolviendo silenciosa y amorosamente, a toda vida en el planeta tierra, en la pura y perfecta divina esencia del concepto inmaculado. Tema para el año 2014. Yo soy vuestra respiración. Yo soy vuestro ser. Yo soy vuestra causa. Yo soy la única universal conciencia, extendiéndose desde la eternidad, hasta la eternidad. Yo soy la divinidad, envolviendo a toda vida en este conocimiento, este despertar, este desarrollo. Yo soy el que yo soy. Bueno, de nuevo con ustedes, cómo se sienten. Espero que estén muy relajados, muy armonizados. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte de el tema que iniciamos la semana pasada. Habíamos dicho y habíamos dado algunos ejercicios de respiración para estar armonizados, para sentirnos saludables, para sentirnos felices y para sentirnos mejor, para tener un mejor estilo de vida. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de respiración con el santo aliento. Vamos a inspirar esa vida. Vamos a ver cómo esa vida nos energiza, nos armoniza, y nos pone cada día más felices. Ya que sabemos que tu aliento es vida calificada. Ese aliento, esa respiración, ese aire que entra a tus pulmones, es una vida calificada. Es introducida, es introducida a tu cuerpo, es revestida con la sustancia de tu conciencia, de manera que cuando nosotros respiramos, inhalamos vida. Es vida calificada. Cuando nosotros la inhalamos, entra pura, limpia, cristalina. Y es nuestra conciencia la que la califica, en el momento en que la exhalamos. Esa vida la calificamos. ¿Cómo la calificamos? La calificamos de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Entonces es por esta razón que tenemos que cambiar ese estado de conciencia. Purificar nuestros cuatro vehículos inferiores. ¿Por qué razón? Porque esta es una, esto es una contribución, es una herencia, herencia de la raza. Con nuestro, nuestra respiración, contribuimos a la herencia de la raza, para bien o para mal. Y esto es de acuerdo a tu estado de conciencia. Diariamente, o mejor, en el curso de un día ordinario, toda corriente de vida que no haya logrado todavía la maestría de su propia energía, o sea que no seamos maestros, no hemos controlado la energía, no sabemos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico. ¿Qué sucede? En un solo día. ¿Cuántos días de nuestras vidas llevamos, tenemos, cuántos años ya tenemos? ¿Qué sucede? Una persona que no haya logrado su maestría, esa energía la califica, califica ese aliento según su estado de ánimo, de ese momento, de ese instante. Porque recordemos que nuestro estado de ánimo cambia, sube, baja, fluctúa, de acuerdo a la situación que estemos viviendo, de acuerdo al momento que estamos pasando. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en periodo de oración, de meditación, de contemplación, decretando, alabando al padre, ¿qué sucede? Esa vida calificada, se va al lado constructivo, de la vida, a la parte armoniosa, bella, que califica todo lo armonioso. En cambio, cuando calificamos mal el ambiente, el aliento, se va, cuando tenemos momentos de confusión, de lucha, sombras en nuestros pensamientos, emotivamente. Esta energía, este aliento, lo ofrece a la parte, a la vida mal calificada. Al sostenimiento de las creaciones imperfectas. Es muy importante, que sepamos calificar nuestro aliento, porque es, la dadora de la vida. Nos dice, el maestro Kuthumi, cuando le solicitas aliento, al Dios universal, se te otorga una concesión de vida, pura, la cual a través de tus fosas nasales, entra a través de tus fosas nasales, para ser calificada por la conciencia, de tus cuerpos. Estamos hablando de nuestros cuatro vehículos inferiores. Nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, etérico, y físico. Entonces, entra por estas fosas nasales, perfecto. Y, nosotros nos encargamos de calificarlo. Cuando retienes el aliento, dentro de tu cuerpo físico, tus cuerpos internos, vierten el color de sus respectivas conciencias, en ese aliento. Y al exhalar, ese aliento calificado, se convierte en un puente de energía, propiamente dicha, que se conecta con el punto de conciencia, hacia el cual lo diriges. Un ejemplo podría ser, si nosotros quisiéramos, en este momento, armonizar una condición, podemos magnetizar, y podemos energizar, la llama violeta. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, con la llama violeta. Entonces, en ese momento, en que nosotros, inspiramos la llama violeta, la llevamos a todas las células de nuestro cuerpo. Podemos dirigir esa llama violeta a cualquier punto, a cualquier situación que tengamos de salud, a cualquier condición. La podemos dirigir también, al exterior, purificando lo que nosotros queremos. En el momento, de que nosotros, exhalamos ese aliento, ya ese aliento es calificado, porque se convierte, en un puente de energía. Porque, en el momento, en que nosotros lo exhalamos, formamos como un aura. Y también, ese aliento, que nosotros exhalamos, vamos exhalando, se convierte, en nuestra propia aura. Purificándola, limpiando el cuerpo, al cual, estemos dirigiendo ese aliento. Entonces, dice, el maestro Kutumi, debo hacer énfasis, sobre la importancia, que tiene tu calificación del aliento, cuando este, pasa a través de tu hogar, y de tu ambiente. La asimilación y expansión de la llama, se efectúa a través del aliento. Entonces, al, al, al estudiante despierto, al estudiante despierto, se le enseña, el valor de la respiración profunda y rítmica. Tiene un valor importantísimo, poder respirar, rítmicamente, y conscientemente. Dice el, el, el maestro Kutumi, es a través, de la participación, consciente, en pensamiento, sentimiento, y respiración rítmica, que se da, esta función, de las conciencias, humana y divina. Entonces, cuando ya nos convertamos, en unos maestros, respirando, energizando nuestro aliento, sabiéndolo utilizar, de la manera correcta, de la manera apropiada, va a haber una fusión, entre nuestra conciencia humana, y nuestra conciencia divina. que eso es lo que estamos buscando. Esa conexión con nuestro ser interno. Ese es el trabajo, que estamos haciendo todos los chelas, todos los estudiantes de la luz. Además nos dice, quiero que sepas, que mediante el control de tu respiración, puedes atraer la sustancia de tus cuerpos, emocional, mental, etérico, y físico, al fuego sagrado, que hay dentro de tu corazón. Cuando estamos respirando, entonces, cuando estamos haciendo el ejercicio del santo aliento, traemos toda, toda esa respiración, toda esa sustancia. ¿Cómo sería la sustancia de nuestro cuerpo etérico, de nuestro cuerpo emocional, mental, y físico? ¿Cómo sería esa sustancia? Piensen ustedes, cómo sería la sustancia en este momento de esos cuerpos de nosotros, de ustedes. Entonces, si queremos purificar esos cuatro vehículos, simplemente cuando inhalemos el aire, vamos a mentalizar, a visualizar ese cuerpo emocional. Empecemos por el cuerpo emocional, o el cuerpo que ustedes deseen. Vamos a purificar de un cuerpo, de uno en uno. Ya después podemos purificarlos todos los cuatro, pero vamos a iniciar con uno solo. Entonces vamos a iniciar con el cuerpo emocional. El cuerpo emocional, acordémonos que es el más grande que tenemos. Ocupa casi el 80%. Es grandísimo. Entonces, continúa. Esa energía del fuego sagrado que hay dentro de tu corazón, hay que sublimarla allí. y luego en la expansión, cuando exhalamos, alimentar conscientemente cada uno de dichos cuerpos con las cualidades divinas y virtudes contenidas en el fuego sagrado y sobre las cuales descansa tu atención. Entonces, podemos hacer un ejercicio, no solo ejercicio de respiración rítmica. Cuando inhalemos el aliento de vida, porque es vida lo que inhalamos cada vez que respiramos, vamos a hacer el ejercicio del santo aliento, pero lo tenemos que hacer de la manera más consciente. Entonces, ahora en este momento, vamos a recordar que son cuatro pasos. Ya lo dijimos la semana pasada y lo hemos venido diciendo siempre. Cuando inspiramos, que es el primer paso, vamos a decir, yo soy inspirando y vamos a sostener ese aliento dentro de nuestro, dentro de nuestros pulmones. Y vamos a decir, yo soy absorbiendo. Ese es el segundo paso. El tercero es exhalar ese aliento de vida y vamos a decir, yo soy expandiendo en el momento que exhalamos. Y el último paso y cuarto es retener, retener el aire. Pero ahí vamos a decir, yo soy proyectando. ¿Qué quiere decir? Este cuarto paso es muy, muy importante y lo tenemos que recordar siempre que hagamos nuestro santo aliento. Cuando decimos, yo soy proyectando, vamos a expandir ese aliento a toda la humanidad, a todo nuestro planeta tierra, a toda cosa que necesite ayuda, que necesite solución, purificación. Pero lo vamos a expandir a todo nuestro planeta tierra. ¿Correcto? Bueno, vamos a hacer ahora entonces un ejercicio de respiración. Voy a poner algo, una música muy suave. y lo vamos a hacer conscientemente. No lo olviden, inspiren, sostengan el aliento, exhalan suavemente y retienen. Yo soy inspirando pura divina luz calificada con la llama violeta transmutadora, sosteniendo el aliento. Yo soy absorbiendo pura luz calificada con la llama violeta transmutadora. Exhalen. Yo soy expandiendo pura divina luz calificada con la llama violeta transmutadora. Retengan. Yo soy proyectando pura divina luz calificada con la llama violeta transmutadora. Este ejercicio lo pueden hacer tres veces. Lo importante es que lo hagan conscientemente y sientan esa pura luz divina que entra a través de todos los poros de su cuerpo, de las células de su cuerpo, purificando, limpiando, armonizando. Lo más importante es estar consciente de lo que estamos haciendo. Continúa diciendo nuestro amado Kukumi, En la actividad de extraer de los cuatro vehículos inferiores la sustancia impura y dejarla caer en la actividad purificadora de la llama triple en el corazón y de exhalar la sustancia purificada al principio puede resultar más fácil aplicarle el tratamiento a un cuerpo al tiempo. Comiencen con el cuerpo emocional. Inhalen la sustancia impura de dicho cuerpo y sosténganla. Sosténganla en la llama. Huele. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces vamos a iniciar trabajando con nuestro cuerpo emocional, luego con nuestro cuerpo etérico, purificando nuestro cuerpo mental y así sucesivamente hasta que poco a poco nos sintamos felices, sin estrés, sin estrés, sin complicaciones de nada. Eso lo vamos a ir notando a través del tiempo. Ya que continúa diciéndonos nuestro maestro La duración del aliento retenido de eso depende. Vuelvan a cargar la sustancia purificada en el cuerpo emocional y al exhalar y luego proyecten tanta sustancia purificada como puedan a los cuerpos de todo el género humano, mientras que se mantienen los pulmones sin aire. Ese cuarto paso es muy pero muy importante porque en ese cuarto paso cuando retenemos el aire, cuando estamos sin aire en nuestros pulmones, es en el momento en que toda esa sustancia purificada la vamos a expandir a toda la raza humana, a todo nuestro planeta. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio para empezar purificando nuestro cuerpo emocional. Entonces, inspirando. Yo soy inspirando Perdón, iniciamos nuevamente. Inspiren. Yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo de sentimiento. Sostengan. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo de sentimiento. Exhalen. Yo soy expandiendo para purificación toda la energía de mi mundo de sentimiento. Retengan. Yo soy proyectando para purificación toda la energía de mi mundo de sentimiento. De nuevo, este ejercicio de santo aliento, de respiración, lo podemos hacer tres veces. Continuas. Entonces. Continúa. 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 Continúa nuestro maestro Kuthumi. Sigan el mismo procedimiento con los cuerpos mental, etérico y físico, inhalando la sustancia impura, viendo cómo se purifica en la llama, volviendo a cargar la sustancia purificada de vuelta al cuerpo a la que pertenece, y bendiciendo los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de la raza, con la sustancia purificada del aliento proyectado. Nuestros cuerpos. La realidad divina de nuestros cuerpos es esta, de ser puros, de ser perfectos. Ese tratamiento, ese trabajo que vamos a hacer, es a donde realmente pertenecen nuestros cuatro vehículos inferiores. En un principio eran así de perfectos y pertenecían a esa perfección, a esa armonía. Debido a la efluvia, al mal uso de la energía, es que no poseemos en este momento esa perfección, esa armonía, pero trabajando fuerte, trabajando conscientemente lo podemos lograr. Entonces, vamos a trabajar. Ahora nuestro amado Maestro El Moria nos dice, todos los maestros coinciden exactamente en lo mismo. Por eso saqué hoy dos partecitas de dos maestros diferentes y ustedes van a darse cuenta que coinciden exactamente en lo mismo. Tenemos que trabajar en purificar nuestros cuatro vehículos inferiores. Es un trabajo arduo. Es un trabajo que es de práctica. Siempre estos trabajos de purificación para llegar a ser los seres de luz que proyectamos y deseamos ser, hay que trabajar. Hay que trabajar y practicar. Es un trabajo muy arduo. Entonces, nos dice nuestro Maestro El Moria, puedes extraer de tu cuerpo emocional la cualidad de la desesperación o falta de fe en los seres humanos, introducirla en el fuego azul de tu corazón y ver cómo se transmuta y se convierte en la fe del Arcángel Miguel. Entonces, esa falta de fe, esa desesperación, esa inarmonía que agobia a veces a los seres humanos, nosotros podemos coger ese cuerpo emocional y decir, venga para acá, te voy a purificar hoy. Hoy vamos a hacer un tratamiento. Entonces, empiezan a hacer el santo aliento y respiran, inhalan y toda esa inarmonía, esa desesperación, esa falta de fe, toda esa inarmonía la van a llevar al fuego azul que hay dentro del corazón de ustedes, a nuestra llama triple. Toda esa inarmonía entra a nuestro corazón, la retienen allí para que se purifique y en el momento, en el momento en que ustedes están reteniendo el aliento, sienten que todas estas inarmonías empiezan a purificarse, a convertirse en luz. Es un trabajo visual, es un trabajo de mucha conciencia, tienen que concientizarse del ejercicio que están haciendo en ese momento. Entonces, toman todas esas situaciones, las llevan a su corazón, a su llama triple, a su fuego azul, las purifican, las convierten en luz y en el momento en que exhalamos el aire, el aliento, ya salen completamente purificadas, convertidas en luz. Entonces, cuando exhalen, van a expandir toda esa luz en su cuerpo emocional. Porque ya, toda esa inarmonía ya no existe, se convirtió en luz. Su Cristo interno la convirtió en luz. Por eso esa conexión con nuestro, con nuestra llama triple, con nuestro ser interno, es tan importante. Cuando la proyectamos, igualmente es luz pura y perfecta y la vamos a proyectar a todo el planeta Tierra, a toda la humanidad, para que también todos los cuerpos emocionales de la humanidad se purifiquen. Entonces, es un trabajo visual, pero es un trabajo muy lindo. Es un trabajo de servicio. Es un trabajo en el cual, nos vamos a ayudar nosotros mismos, pero ¿qué pasa? Estamos ayudando a toda la humanidad. Es hermoso, porque estamos ayudando a toda la humanidad. Bueno, entonces, ya que sabemos cómo vamos a hacer ese ejercicio, en este momento vamos a hacer un ejercicio, una meditación, una respiración, y quiero por favor que se relajen y lo vamos a hacer muy conscientemente. Espero que ya estén preparados y lo vamos a iniciar en este momento. Yo retiro mi cámara. Ustedes, por favor, cierren sus ojos, relájense, y se van a conectar con esa energía divina, con esa belleza que nos va a hacer cada día más puros, más lindos, más felices, más saludables y más jóvenes. Gracias. Gracias. Siente el palpitar rítmico de tu corazón, uno con el corazón de la creación. Sostén este ritmo mientras en conciencia dices, yo soy, tú eres luz, conciencia, vibración, una chispa de luz emanada del mismo supremo Hacedor. Realiza ahora que nada te separa de la oeste ascendida. tú estás en su octava, tú estás en su octava, con un solo deseado. Y es de esta forma, como ahora en conciencia, te proyectas envuelto en la luz de tu presencia, y energizado por el campo de fuerza que emana desde el corazón del amado Maestro Sanger Men. Siente la benéfica radiación de los ángeles del ceremonial interpenetrar tus vehículos, alineándolos para su contacto directo con el amado Maestro Sanger Men, ante cuya presencia ya te encuentras, estás frente a él. Visualízalo en su cuerpo de luz, con sus brazos extendidos, proyectándote su inmenso amor, su tolerancia, que hace posible que te ame y acepte tal como eres. Eres precioso e imprescindible para su servicio dedicado, que ya has aceptado en tus niveles internos. Tú eres un foco de su llama, y ahora desponte en conciencia a recibir su inmenso amor, a través de la radiación incrementada a su máxima expresión, en la llama que arde en su corazón, y utilízala, liberando la vida con su poder, en donde quiera que la dirijas. Inspiren. Yo soy inspirando la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Sostengan el aliento. Yo soy absorbiendo la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Exhalen. Yo soy expandiendo la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Retengan. Yo soy proyectando la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. De nuevo. Inspiren. Yo soy inspirando la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Sostengan. Yo soy absorbiendo la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Exhalen. Yo soy expandiendo la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Retengan. Retengan. Yo soy proyectando la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. De nuevo. Inspiren. Yo soy inspirando la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Sostengan. Sostengan. Yo soy absorbiendo la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Exhalen. Yo soy expandiendo la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Retengan. Retengan. Yo soy proyectando la llama violeta desde el corazón de Sanger Men. Retengan. Respira libremente. Siente la envolvente radiación de la llama violeta. Acaríciala dentro de ti. Y paguela con amor hacia toda la vida sobre el planeta tierra. ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Cómo se sienten? Es realmente maravilloso. Es muy hermoso. Hay que hacerlo con mucho ritmo y hay que hacerlo con mucha conciencia. Sí, en realidad es muy, muy lindo. Es fabuloso. Es lo mejor que podemos hacer. Saber utilizar la vida que nos da, la vida que nos da el Padre. Es sencillo pero profundo. Así es, Mauricio. Es profundo. Es muy sencillo. Tenemos que empezar a haciéndolo rítmicamente. Aprender a respirar. En cualquier momento lo podemos hacer. Podemos hacerlo en cualquier momento de nuestra vida. Para nosotros, conectarnos con lo divino, con nuestra realidad. No requerimos de tiempo. Porque a veces decimos, ay, es que no tengo tiempo. La oficina, el trabajo, las actividades, la familia. Eso no es así. Sí, eso nosotros tenemos mucho tiempo para reconectarnos con nuestro ser interior. Es súper sencillo. Hagámoslo entonces. Lo vamos a hacer todo el tiempo. Bueno, continúan el maestro diciéndonos. Al llegar al cuerpo etérico, puedes inhalar llevando el fuego sagrado sublimador en tu corazón todas las experiencias desdichadas, toda sustancia etérica que ha sido calificada imperfectamente. Él nos está hablando de nuestro cuerpo etérico. Entonces, y mientras que el aliento está retenido dentro del cuerpo, siente que esas tendencias, patrones, cualidades explosivas, depresiones, no tenemos por qué nombrarlas todas. Porque sería una cantidad que nunca terminaríamos. Entonces, pero si deseas hacerte un tratamiento para la inestabilidad emocional, puedes hacerlo fácilmente con la respiración. Imagínense, no hay ninguna inestabilidad emocional ahora, para ninguna persona. No hay ninguna inestabilidad mental, absolutamente para nadie, solamente sabiendo respirar. Entonces, con la respiración podemos curar muchas cosas, podemos mejorar muchas situaciones. Puedes hacerlo fácilmente con la respiración. Recordando siempre antes de comenzar esta actividad respiratoria, centrarte primero en la inmortal llama triple de Dios en tu corazón. ¡Qué maravilloso! Continúa. Teniendo en cuenta que este es el único poder constructivo que puede actuar. Entonces, siempre que respiremos, siempre que inhalemos la vida, concienticemoslo de hacerlo de la manera más perfecta y armoniosa. Porque en ese momento estamos calificando ese aliento. Y si lo llevamos a determinado sitio y lo estamos calificando, en el momento que lo exhalemos y lo proyectemos, ya sabemos qué es lo que estamos haciendo. La actividad de inhalar la llama de cualquiera de los retiros, este es otro de los ejercicios, conlleva el mismo ejercicio. Si escoges experimentar con ello dentro de tu corazón, se encuentra la inmortal llama triple de Dios, por tanto, dentro de tu corazón se encuentra una chispa potencial de toda virtud divina, de todos los retiros de los maestros ascendidos que estén activos en un periodo. Entonces, si nosotros queremos utilizar la actividad de cualquier retiro, la llama violeta para liberar, para purificar, para limpiar, la llama verde para cualquier afección de salud, la llama azul para la fe, para la fuerza, para la voluntad, tener la voluntad de hacerlo, podemos utilizar cualquiera de las llamas. Utilicen la que más necesiten, la que más les agrade, la que más les guste. Continúa. En su respiración, si se encontraran con una obstrucción, diremos en sus esfuerzos, no se perturben más de lo que estarían al tratar con un pequeño niño. Imagínense, ¿por qué nos dice esto? Porque cuando nosotros iniciamos haciendo estos ejercicios de respiración, a veces iniciamos inhalando y nuestra mente se nos va a otro lugar y no retenemos. Entonces, cuando nos acordamos decimos, ¿y en dónde estaba? ¿Ya estaba proyectando? ¿En qué paso estaba? Voy a volver a empezar. Entonces, es como estar tratando con un pequeño niño. Nos dicen, si ese niño no respondiera instantáneamente a su petición de obediencia, cuando comienzan una aplicación definida a través del uso del fuego sagrado en la actividad de purificación, este está listo para hacer dos cosas. Primero, expandirá la llama en su corazón, haciéndola más y más grande hasta que ésta alcance la periferia de sus vehículos, el punto más externo de su cuerpo emocional. mire lo que sucede. Inhalamos. En el momento en que nosotros inhalamos, inhalamos esa sustancia, si estamos tratando con el cuerpo emocional, inhalamos esa sustancia impura, imperfecta, a nuestro, a nuestro amado santo ser crístico. Él inmediatamente la va a purificar, la va a poner en luz perfecta, limpia, pura, perfecta, brillante. En el momento en que nosotros la exhalamos, ¿qué sucede? Al expandir nosotros este aliento, esta llama dentro de nuestro corazón, alcanza toda la periferia, la periferia es todo el borde, cubre totalmente todo nuestro cuerpo emocional, purificándola, y como al expandirla ya sale en perfecta luz, pura, perfecta, va a empezar a purificar ese cuerpo emocional. ¿Qué les parece? Fabuloso. Bueno, entonces, continúa, atraerá a sus vehículos inferiores, hacia adentro del control de esa llama, a donde ellos realmente pertenecen, y a donde deberían haber permanecido en primer lugar. Entonces, estos ejercicios de respiración atraerán nuevamente a nuestros vehículos al punto a donde realmente pertenecen. Como ya van a estar armonizados, purificados, van a volver al punto a donde realmente pertenecen. Se van a armonizar totalmente los cuatro. Van a estar totalmente alineaditos los cuatro vehículos, trabajando uno a uno, y trabajándolos con mucha conciencia. cuando absorben el aliento de vida hacia adentro de sus fosas nasales, con cada respiración que es bondadosa, rítmicamente atraída hacia adentro de su cuerpo, ustedes están atrayendo la propia esencia de vida del universo para bendecirles. Cuando respiramos, ese aliento de vida nos bendice. Es una bendición saber respirar. Es una bendición saber utilizar ese aliento de vida que nos dan. Mientras están sosteniendo esa respiración dentro de su cuerpo, pueden llegar a un punto en donde y por medio del cual pueden dirigir ese aliento mientras esta está quieta dentro de su cuerpo, hacia cualquier porción de aquello que parezca requerir asistencia de curación. Entonces, en el momento en que sostenemos el aire, ya sabemos que lo vamos a expandir. Lo vamos a llevar a ese punto que requiera, a ese punto que requiera ayuda. Lo vamos a dirigir a nuestro cuerpo o hacia esa porción, a ese sitio donde requiera ayuda. Aquello que parezca necesitar una ayuda, de curación, de falta de fe, de cualquier cosa. Luego, a medida que comienzan a expandir ese aliento consagrado, esta fluye desde los poros de su cuerpo hacia la atmósfera alrededor suyo y se convierte en parte de su bella aura. cuando nosotros expandimos el aliento, en ese momento, ese aliento sale brillante, purificado y se convierte en lo que es nuestra aura. Entonces, entre más trabajemos, entre más lo hagamos, más esa, esa aura, más va a estar purificada, se va a expandir y cada día va a ser muchísimo más fácil, va a ser muchísimo más llevadero. Continúa. Entonces, con la fuerza de su aliento, pueden proyectarla seguramente más y más sin esfuerzo. Ustedes la inhalan, la absorben, la absorben, la expanden y proyectan con el motivo de bendecirse ustedes mismos y a otros. este es un ejercicio que no solamente nos ayuda a nosotros, nos bendice individualmente. Es una bendición que estamos haciendo a toda la humanidad, a todos los seres, a todo el planeta. Entonces, vamos a seguir trabajando con este santo aliento. vamos a hacerlo conscientemente. Vamos a saber que cada vez que respiramos, estamos respirando la vida, la dadora de vida. En cada momento, podemos saber conscientemente que nosotros podemos cambiar nuestro, nuestra vida, nuestra forma de llevar las cosas, el ambiente de nuestro hogar, el ambiente de nuestro trabajo, cualquier situación, simplemente respirando, concientizándonos y ayudando al resto, al resto del planeta, porque necesitamos armonizarnos. Es un trabajo que hay que hacerlo. Es de conciencia. Bueno, espero que estos ejercicios del santo aliento, de respiración rítmica, de respiración consciente, hayan quedado para ustedes claros, sirvan en sus vidas y bueno, hay que practicarlos. La actividad de hoy queda grabada si en algún momento lo quieren volver a escuchar. y están invitados para volverlo a escuchar y practicarlo.